Este domingo es el Día de la Madre y desde Florería Flor de Abril se piensa especialmente en todas ellas y están trabajando en horario corrido desde hoy sábado hasta las 18 horas del domingo 16. El colorido y la belleza de las flores deslumbrarán a mamá en este día y le robarán una hermosa sonrisa. Les damos algunas ideas. Los lirios marcan presencia y son símbolo de pureza, honor y amistad. Las gerberas están muy de moda, son vibrantes y coloridas y alegran cualquier ocasión. Las rosas rojas representan pasión y amor, las rosadas romance y femineidad, las amarillas amistad y alegría, las blancas son sinónimo de pureza y respeto y las naranjas energía y felicidad. Si prefiere plantas le contamos que son una manera perfecta de expresar un profundo sentimiento de respeto, alegría y agradecimiento, ya que son un deleite para quien las recibe y alegran todos los hogares.